Vamos a pasar la vida Pero que sea en una playa Que sea baradero Vamos a pasar la vida Ya la tristeza se fue Vamos a pasar la vida Vamos, vamos, vamos Vamos a pasar la vida Vamos a pasar la vida Vamos a pasar la vida ¡Lleva pan! ¡Se acabó el ruso! Vamos a pasar la vida Y si llegamos a Puerto Rico Vamos a pasar la vida Y si nos vemos a Colombia Cali y Puerto Vamos a pasar la vida Y si llegamos a La Habana Cuba Vamos a pasar la vida Todo el que quiera salvo con la mano para el cielo Vamos a pasar la vida Sentiste mal, muchacha, no, no me parece Vamos a pasar la vida Dale tranquila mamita No, no te me entrece Vamos a pasar la vida Vamos a pasar la vida ¡Se acabó! Vamos a pasar la vida ¡Se acabó! ¡Oye, Hugo! ¡Aprenate! Vamos a pasar la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!